Hola, bienvenidos a casa. Bueno, pues llegar a casa para nosotros es un momento de desconexión, de tranquilidad y de estar en familia. Dando vuelves a tu rutina, que en nuestro caso, como bien decía él, es lo que echamos de menos al viajar tanto. El jardín es una parte fundamental de una casa como esta. Aquí normalmente estamos o tumbados en la piscina tomando el sol o bañándonos o aquí tomando algo. Muchos fines de semana vienen amigos y familia, sobre todo cuando empieza el buen tiempo, disfrutar aquí. La verdad es que pasamos ratos increíbles. Tenemos un perro también, que para él es importante poder estar por aquí jugando. Yo pensé en tener una piscina larga para nadar. Sí, la piscina era importante. Si algún día me apetece entrenar en casa, puedo entrenar aquí, hacer un poco natación y lo complemento con algo aquí en el jardín y tal. A mí nadar durante mi carrera me ha ayudado mucho y también me ayuda a desconectar un poco. Es un deporte que lo he hecho de pequeño y la verdad que me encanta. Elegimos Decton primero por lo estético, porque nos encantó. El color de la piedra pegaba y iba mucho en sintonía con el resto de la casa, la fachada, el resto de materiales. A diferencia de otros que hemos tenido antes, podemos andar descalzos porque no quema. Eso es un punto para nosotros muy importante en cuanto a la seguridad, porque a lo mejor nosotros somos conscientes de que un suelo puede llegar a quemar, pero un niño no. Que aunque sea antideslizante, la textura es una textura agradable, suave. No la notas rugosa, no te molesta cuando vas descalza. El hecho de que sea un formato grande y que las piezas sean grandes para nosotros es muy importante. Lo hemos notado mucho, sobre todo en las escaleras, porque una misma piedra abarca un escalón y visualmente, como dice Feli, queda muchísimo mejor. Cuando llegas a casa y entras y ves la piscina desbordando con este suelo y todo lo del exterior que hay alrededor, es mucho más bonito. Pero sobre todo porque sabemos que tenemos el mejor material, que no nos caemos, que no desliza, que dura muchísimos años. O sea, que no va a pasar nada con el tema de los cambios de temperatura, no se van a rajar las piedras. Al final, una cosa es que sea bonito y otra cosa es que sea práctico y que sea duradero. Entonces, al final, con esto sabemos que tenemos todo, así que no podemos estar más contentos.